Muchas de las personas diagnosticadas con COVID-19, tanto nacionales como extranjeras, pueden quedarse en sus casas cumpliendo el periodo de 14 días por la enfermedad. Eso sí, el paciente con COVID-19 debe estar separado del resto de las personas que viven en la casa y seguir al pie de la letra una serie de medidas para su propia seguridad y la de los demás. La persona con COVID-19 debe permanecer sola, con la puerta cerrada, en una habitación exclusiva para el aislamiento. Si en la casa viven también personas mayores con enfermedades crónicas, pacientes inmunosuprimidos o mujeres embarazadas deberán tratar de alojarse en viviendas distintas, ya que su condición supone un riesgo mayor de desarrollar complicaciones en caso de contraer el COVID-19. Si no fuera posible y tuvieran que quedarse todos en la misma vivienda, deben mantenerse alejados de la persona con COVID-19, por lo menos a dos metros de distancia. La persona en aislamiento deberá tener sus propios platos, cubiertos, vasos, toallas, cepillo de dientes y demás artículos de higiene sin que nadie más los utilice. Preferiblemente debe disponer de un servicio sanitario y ducha para su uso exclusivo. Si no es posible, es necesario limpiar el baño con agua, jabón y cloro después de cada uso. Quien se encargue de cuidar a la persona con COVID-19 deberá mantener estrictas medidas de higiene antes y después de estar en contacto con él o ella. Si la persona en aislamiento necesita ir a zonas comunes de la casa, deberá utilizar una mascarilla y lavarse las manos al salir de la habitación. Quienes por algún motivo de fuerza mayor compartan espacios comunes de la casa con la persona enferma deben mantenerse alejados a dos metros de distancia como mínimo. El paciente y sus convivientes deben aplicar todas las medidas básicas de higiene para el control de la infección, así como cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o el codo flexionado, lavándose las manos inmediatamente después. Durante todo el tiempo de aislamiento, un equipo de salud dará seguimiento a la evolución de la persona con COVID-19, vigilando que los síntomas sean leves o que no se complique su condición. También dará seguimiento al estado de salud de los convivientes con el fin de detectar a tiempo la aparición de síntomas de COVID-19. Recordá, todas y todos debemos luchar juntos contra el COVID-19. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Para hoy se reportan 14 lamentables fallecimientos, 7 hombres y 7 mujeres con un rango de edad entre los 55 y los 94 años. Se contabilizan 376 fallecimientos relacionados con COVID-19, 144 mujeres y 232 hombres con un rango de edad entre los 21 a los 100 años. Por edad son 130 adultos y 246 adultos mayores. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para comentarles que hemos tenido tres brotes importantes en el sistema penitenciario de casos por COVID-19 en el centro penitenciario Luis Paulino Mora Mora, en el CAI San José y en el CAI Gerardo Rodríguez. La gran mayoría de los casos positivos que hemos tenido en el sistema penitenciario provienen de personas privadas de libertad de nuevo ingreso o personas privadas o personas privadas de libertad que han hecho una salida a una práctica judicial y que han estado por algún tiempo en celdas del Poder Judicial o en celdas del OIJ. Esto ha representado alrededor del 42% de los casos positivos por COVID-19 en el sistema penitenciario. Como sabíamos que esto iba a ser un gran reto no solo para el país sino para el sistema penitenciario por las condiciones en que las personas privadas de libertad se encuentran y por la infraestructura y los años tal vez de descuido que ha tenido el sistema penitenciario a nivel del Estado, sabíamos que teníamos que trabajar de manera articulada, de manera preventiva con las autoridades de salud del país. Siendo así, en febrero, a finales de febrero, iniciamos nuestro trabajo en coordinación con el Ministerio de Salud y en marzo, en la primera semana de marzo, tuvimos una reunión con representantes de la Caja Costarricense del Seguro Social, del Ministerio de Salud también y sobre todo con nuestros directores y directoras de los centros penitenciarios para en conjunto formular y elaborar los lineamientos que le darían vida a todas las acciones para prevenir, atender y contener el virus dentro del sistema penitenciario. Hoy en día, en esta semana, esperamos lanzar la quinta versión de los lineamientos que son todos aprobados por el Ministerio de Salud y son incluidos o subidos en la página web de este ministerio. Hemos hecho grandes acciones que me gustaría mencionarlas y también para que la ciudadanía esté enterada. Lo primero que hicimos fue suspender la visita porque sabíamos que si el virus entraba al sistema penitenciario iba a entrar de alguna persona o de algún agente externo, suspendimos la visita general, la visita íntima y también la visita de cualquier otra persona externa al sistema penitenciario, gente que hace trabajo voluntario, estudiantes que hacen prácticas en los centros. Reducimos la presencia del personal en los centros penitenciarios, tal cual el Mideplan nos lo había indicado a todo el sector público. Iniciamos lo que le hemos llamado la muralla de fuego para el ingreso del virus a los centros penitenciarios, que es el aislamiento preventivo por 14 días de toda persona privada de libertad que salga del centro, ya sea a una cita médica o alguna práctica judicial. Hemos establecido protocolos de ingreso estrictos. Toda la gente que entra a un centro penitenciario primero debe portar un cubrebocas, debe además desinfectarse sus zapatos, lavarse las manos, hacer uso de alcohol en gel y se le toma la temperatura para garantizar que no entre ninguna persona con algún síntoma relacionado con la COVID-19. Hacemos también una revisión médica general de los funcionarios y las funcionarias que tienen jornadas laborales de 7 días de trabajo por 7 días de descanso. Nosotras le llamamos el horario 7 por 7. También hemos hecho revisiones médicas generales de manera aleatoria en las oficinas de los centros penitenciarios para garantizar que no haya ninguna persona que esté enferma laborando. Sin embargo, le hemos pedido a toda aquella persona que se encuentra con alguna situación de salud, mejor no presentarse a trabajar y acogerse a teletrabajo o a vacaciones también, como el Mideplan nos lo ha sugerido. Y en términos de atención médica a la población privada de libertad, que esto es muy importante, hemos adecuado la atención médica a la población privada de libertad. Por ejemplo, en el complejo occidente, donde tenemos la mayor cantidad de centros penitenciarios y por lo tanto la mayor cantidad de población privada de libertad, tenemos un consultorio que le llamamos el consultorio COVID-19, en donde se atienden todas las personas que tengan algún síntoma relacionado con esta enfermedad y ahí permitimos que la clínica atienda a pacientes que tengan algunas enfermedades crónicas o cualquier otra sintomatología que no esté asociada al COVID-19 y mantenemos de manera hermética la clínica y tenemos un consultorio donde únicamente atendemos personas que tengan síntomas relacionados con la COVID-19. Esto lo hemos hecho también en algunos o en todos los centros penitenciarios, pero adecuando el horario de la atención y hemos dispuesto el horario de la mañana para atender a las personas que tengan síntomas relacionados con la COVID-19 o síntomas respiratorios y el horario de la tarde para atender a personas con otros padecimientos crónicos. Esto nos ha permitido poder de manera proactiva detectar los casos positivos por COVID-19. Estos protocolos y estos lineamientos y ponerlos en práctica y ejecutarlos nos permitió estar sin casos positivos dentro del sistema penitenciario por los primeros casi cinco meses de la pandemia en el país. Además fuimos de los últimos países en Latinoamérica en tener casos positivos por COVID-19 en los centros penitenciarios y, dichosamente, también hemos tenido pocos conflictos violentos desde la población privada de libertad. Más bien, la población privada de libertad ha estado trabajando mano a mano con las direcciones de los centros, elaborando propuestas. Incluso muchas de ellas, de estas personas privadas de libertad, se han dedicado a confeccionar cubrebocas reutilizables para el resto de personas privadas de libertad y también solidariamente para compañeros y compañeras de la policía penitenciaria. Sabemos desde el Ministerio de Justicia y Paz que es un gran reto atender una emergencia sanitaria en el sistema penitenciario de nuestro país y por eso hemos siempre trabajado de la mano del Ministerio de Salud, de la Caja, hemos trabajado de manera articulada y coordinada, además también con otras organizaciones de la sociedad civil e incluso también del sector privado para poder garantizar siempre las mejores condiciones, no solo para las personas privadas de libertad, sino también para todas aquellas personas que trabajan en el sistema penitenciario y sus familias. Seguimos trabajando, como lo hemos dicho, por cuidar a todas las personas que trabajamos en el sistema penitenciario y a todas las personas privadas de libertad. Muchísimas gracias a la Viceministra de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz, Diana Posada. De inmediato vamos a proceder con la consulta del colega que nos acompaña el día de hoy aquí en el Auditorio de Casa Presidencial, el señor Edgar Fonseca del Medio Puro Periodismo. Don Edgar, muy buenas tardes y nos indica, por favor, hacia quién va dirigida su consulta. Muy buenas tardes, don Sigifredo. Buenas tardes, señora vice-ministra. Mis primeras consultas para don Sigifredo. Se acaba de anunciar el aislamiento del ministro de Sánchez a nivel del círculo ejecutivo de atención a esta emergencia, cuáles son las primeras reacciones por parte del círculo oficial superior al cual usted pertenece como parte de la... ...algunas municipalidades y específicamente policías municipales están anunciando desacato a la implantación de la restricción vehicular en algunos sitios y sitios tan populosos como Escazú y tan afectados también por la pandemia. ¿Cuál es la posición de la comisión en ese sentido frente al desacato manifiesto de estas policías administrativas municipales ante una medida sanitaria general que está acatando todo el país? Y tercero, don Sigifredo, ayer se dio un evento sísmico fuerte que afectó todo el Valle Central y más allá. ¿Cuáles son las estimaciones de efectos que tienen ustedes a estas horas tras este evento y cuál es su valoración de cara a eventualidades conexas con este caso que se presentó ayer? Para la señora viceministra, usted acaba de informar que el país está a nivel latinoamericano con los datos de poca tasa de contagio de la pandemia hasta el momento, que fue de los últimos casos a nivel latinoamericano. ¿Cuáles son los sitios más afectados dentro del sistema penitenciario? Y usted acaba de decir que esos contagios son producto de salidas de población penitenciaria hacia trámites judiciales o algún contacto externo. ¿Cuál es la posición del ministerio en ese sentido, señora viceministra, en cuanto a limitar esas salidas? ¿Cuál es la posición en cuanto a pedir alguna atención extraordinaria del sistema en estos momentos para incluso aislar, por ejemplo, con hospitales de campaña, la atención de algunos de los afectados? ¿Cómo lo están manejando? ¿Y cuál es la proporción dentro del total de la población penitenciaria? ¿Qué porcentaje de afectación hay en cuanto a población y en cuanto a personal hasta este momento? Muchas gracias. Muchas gracias, don Edgar. Iniciamos con el señor Cifredo Pérez. Muy buenas tardes, don Edgar. Muchas gracias por las consultas. Efectivamente, un sismo de magnitud 6.0 cerca de las costas de Garavito nos generó una alerta el día de ayer, el cual requirió la activación no sólo del Comité Municipal de Emergencias de Garavito, sino de prácticamente todos los Comités Municipales de Emergencias del Pacífico Central y la península y algunos otros comités, inclusive de la zona de Guanacaste. Por procedimiento, procedemos a hacer una valoración general de las condiciones. Nosotros tenemos una red de comunicación que tiene acceso permanente a todas las instituciones de primera respuesta y a los comités de emergencia. Excepto lo que se presentó el día de ayer, pues, con la caída de algunos objetos en supermercados y en algunos otros comercios, inclusive en algunas casas de habitación, por lo menos el balance general presentado después de la evaluación que hicimos es que no hay una afectación, digamos, importante ni en el cantón de Garavito ni en otros cantones aledaños. Hemos mantenido una comunicación permanente tanto con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, el Opsicori, como con la Red Sismológica Nacional, dando seguimiento no sólo al evento principal, sino a la actividad sísmica que se ha presentado en la zona producto del sismo de ayer. Importante mencionar que el día de ayer no sólo atendimos el tema del sismo en la tarde, sino que atendimos cuatro eventos diferentes el mismo día y quiero utilizar el cantón de Garavito como ejemplo. O sea, hablamos en la mañana con el cantón de Garavito con respecto al tema de la emergencia sanitaria de COVID-19. En la tarde tuvimos que activar el Comité Municipal de Emergencias de Garavito por un evento diferente para atender el tema del sismo y en las finales de la tarde, primeras horas de la noche, tuvimos una lluvia bastante intensa en diferentes sectores del país que nos provocaron problemas de inundaciones, además de la actividad volcánica que registró el día de ayer en horas de la tarde el volcán Rincón de la Vieja. Entonces, un país de multiamenazas que ha requerido no sólo un sistema nacional que sea capaz de poder estar al frente de la tensión de estas amenazas, sino equipos de trabajo a nivel de cada cantón, liderados por los gobiernos locales, por las municipalidades, para dar respuesta a las consecuencias que estos eventos eventualmente puedan generarnos. Respecto al tema de la restricción sanitaria, creo que hay un principio que priva y es el principio de responsabilidad individual, el que tenemos que asumir cada uno de los habitantes de este país en el marco, digamos, de la atención que todos y todas debemos dar a esta pandemia. En el tema particular de las policías municipales y las determinaciones individuales que toman los gobiernos locales en la administración de sus territorios, es importante mencionar que en el marco de ley tenemos la interacción con la policía de tránsito, con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con los compañeros del Ministerio de Seguridad Pública, que de una u otra forma tienen la delegación de poder atender a lo largo y ancho del territorio nacional las condiciones que se presentan producto de la restricción sanitaria. Y finalmente, con lo del doctor Daniel Salas, de manera individual, enviamos toda nuestra solidaridad al doctor Salas por su padre, que ha de recibir toda la atención y el cuidado necesario y por la responsabilidad que él en la cabeza del Ministro de Salud asume de aislarse o de hacer su periodo de cuarentena. Es importante mencionar tres cosas. Primero, de que todos estamos expuestos, todos los que ejercemos la función pública y todos los que estamos en alguna posición de atención de esta emergencia, tenemos un nivel de exposición que podría eventualmente enfrentarnos en cualquier momento a la posibilidad de ser positivos por el COVID-19. Segundo, es importante mencionar que este es un equipo de trabajo. El Ministerio de Salud tiene un excelente equipo de trabajo que ha dado un apoyo enorme al doctor Daniel Salas y que sigue dando el apoyo al trabajo del Ministerio de Salud en el marco de la atención de la emergencia. Y además, que desde la perspectiva particular de la Comisión Nacional de Emergencias, desde la presidencia de la Comisión Nacional de Emergencias y del equipo de trabajo de la Comisión, igual hemos brindado y brindaremos todo el apoyo que requiera no solo el Ministerio de Salud, sino el doctor Daniel Salas para seguir haciéndole frente a la atención de esta pandemia. Muchísimas gracias. Consulta adicional. Un grupo de migrantes extracontinentales decidió salirse del campamento en que estaban en frontera sur y empezaron una marcha desde la frontera arriesgando la vida de menores, de mujeres y de ellos propios, de los adultos. ¿Cómo está evaluando el Comité de Emergencia Estratégico esta decisión? ¿Cómo la están observando? Y si se va a seguir permitiendo este tipo de decisiones súbitas por parte de personas que están bajo una protección, bajo una condición de refugiados, y de un momento a otro deciden empezar a caminar contra una frontera que está cerrada, al otro lado. Muchas gracias, doctor. Sí, la primera comunicación que hemos tenido es con la Dirección General de Migración y Extranjería, que es desde la perspectiva legal quien tiene el ámbito de competencia directa sobre el manejo de inmigrantes en el país. Hemos hablado inclusive y coordinado también con la Policía de Migración para dar seguimiento a este tema. Y desde la perspectiva más humanitaria, hemos ido activando los comités municipales de emergencia, las instituciones de primera respuesta, en caso de que se requiera o exista alguna necesidad apremiante a esta población. El Ministerio de Seguridad Pública ha dado un apoyo enorme para el tránsito de esta población y la Dirección General de Migración y Extranjería tiene previsto ya el apoyo que eventualmente va a darle a esta población que está en tránsito hacia el CATEM de la zona norte. Muchísimas gracias, señora Viceministra, para la siguiente consulta. Gracias, muchas gracias, don Edgar. Hemos tenido tres grandes brotes en el sistema penitenciario, o más bien se han enfocado en tres centros. El Luis Paulino Mora Mora, que se encuentra en el Complejo Occidente, que se le conoce como San Rafael. El CAI San José, que es el que se le ha conocido siempre como San Sebastián. Y el CAI Gerardo Rodríguez. Este también se encuentra en el Complejo Occidente, en San Rafael de Alajuela. Estos últimos dos son centros de personas indiciadas. Y como lo decía, los contagios han venido de personas que han estado o en una práctica judicial o son nuevos ingresos. Es decir, que son indiciadas y que llegan al sistema por primera vez. ¿Cuál ha sido nuestra posición? Coordinar y articular con el Poder Judicial. Hemos tenido reuniones con el Poder Judicial, no solo para valorar los protocolos en común y los protocolos que tiene el Poder Judicial para cuidar a las personas dentro de celdas judiciales y garantizar que no se contagien. Pero también hemos hecho reuniones para coordinar la habilitación de espacios dentro de los centros penitenciarios para que las audiencias, en lugar de hacerse presenciales, se puedan hacer de manera virtual. Así las cosas, en todos los centros penitenciarios hasta la fecha, tenemos mínimo dos equipos para que, de manera coordinada, el centro penitenciario con el Poder Judicial pueda realizar audiencias virtuales para garantizarle también a la población privada de libertad el derecho a una justicia pronta y cumplida. Sobre la pregunta que usted me hacía en términos de cuánto porcentaje de la población privada de libertad ha estado o ha sido contagiada por el virus y se ha enfermado de COVID-19, un 1.6% de toda la población privada de libertad contemplando todo el universo, la gente que está en el sistema institucional y también la gente que está en el semi-institucional. Sería un 1.6%. Y de la gente que trabaja en el Ministerio de Justicia y Paz, Policía Penitenciaria y el resto de personas que trabajan en el sistema, un 1% ha sido, digamos, el universo que se ha contagiado con COVID-19. Señora viceministra, una consulta adicional. Pero se escuchan en diferentes mensajes inquietudes desde los centros de población penitenciaria en cuanto a los riesgos de contaminación latente. Ustedes no están considerando prudente establecer como un centro de aislamiento para población penitenciaria de posibles casos de contagio o casos confirmados para evitar que eso se extienda al resto de los centros, de las instituciones. Gracias, don Edgar. Justamente eso es lo que hemos estado haciendo desde el puro inicio, ¿verdad? Hemos establecido espacios de aislamiento en los centros penitenciarios en donde la gente que sale a práctica judicial o la gente que viene por primera vez al centro penitenciario queda aislada por 14 días antes de que pueda ingresar ya a los módulos en donde conviven con otras personas privadas de libertad. Entonces, en lugar de hacer uno grande donde tengamos toda esa gente, tenemos esos espacios en cada uno de los centros penitenciarios. Muchísimas gracias, don Edgar. Muchísimas gracias a la viceministra de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz y al señor Sigifredo Pérez, jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. El día de hoy, los medios regionales no mostraron disponibilidad para hacer sus consultas. Por lo tanto, damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes recordarles a la población y medios de comunicación que para consultar las medidas de cierre y apertura, operación y alertas en los distintos cantones pueden visitar el sitio presidencia.go.cr slash alertas. A todos y a todas, muy buenas tardes. Los esperamos el día de mañana con un nuevo reporte.